La tradición atribuye a época de Alfonso II en el siglo IX la invencio, el hallazgo, de la tumba del apóstol Santiago en Compostela. Sin embargo, esta historia solo ha llegado a nosotros a través de un documento de 1077, la llamada Concordia de Antealtares. El vínculo entre la tumba de Santiago en Compostela y la monarquía asturiana puede localizarse o puede situarse aproximadamente en esta época. Por ejemplo, uno de los más interesantes, aunque desaparecido, fue la cruz donada por Alfonso III a la iglesia compostelana. Y también sabemos que a partir del siglo VIII, al menos, se consideraba el protector de Hispania, tutores patronus de Hispania, lo llama el himno Odei Verbum, de época de Mauregato, a finales del siglo VIII. Podemos considerar válida este vínculo entre la monarquía asturiana y la tumba del apóstol hallada en esta época. Estamos viendo la última muralla que se hizo en todo lo que era la ronda de Oviedo. ¿Y por qué se hacían murallas? Bueno, las murallas es que nos dicen mucho. Nos dicen, por ejemplo, cuando una ciudad deja de tener algo importante y entonces lo que se tiene que hacer durante estas épocas es toda una muralla alrededor de ella para decir que ya la gente no podía entrar. Así que lo interesante de esta muralla es que es lo que actualmente tenemos, por decir que es de las murallas que actualmente vemos aquí en Oviedo. Y es muy interesante de aquí, a mí sobre todo me gusta mucho, de lo que ha quedado en la actual, que llamamos, postigo alto. Porque en esa zona había una puerta que es también de las pocas que se conserva, la de San José. No solamente toda la gente vivía dentro de la ciudad y donde nos indicaba la muralla, sino las afueras. Así que allí hay una parte de una antigua casa de unos monjes que venían desde Val de Dios a Oviedo, porque era una zona importante de los obispos, y allí entonces es donde hicieron toda una casa. Bueno, pues tenemos que en el Camino de Santiago es una característica esencial, es la acogida al peregrino. Ya desde la Edad Media los peregrinos trataban de recorrer los caminos por los sitios donde hubiese monasterios o lugares donde se pudieran recoger. En Oviedo tenemos un buen albergue municipal que gestiona la Asociación de Astroleonesa de Amigos del Camino de Santiago. Desde hace dos años que se concedió a nuestros caminos lo de patrimonio mundial, se habla mucho de ellos. Pero de hecho el camino estuvo siempre ahí. El camino hubo que recuperarlo de un olvido al que habían llevado, al que las carreteras se habían separado de él, yo diría que casi, gracias a Dios, y nos han dejado una serie de zonas estupendas, como esta en la que estamos ahora mismo. La Ampachuga es una capilla dentro del itinerario jacobeo a la salida de Oviedo, que nos marca cómo a lo lado del camino aparecían estas devociones populares y cómo se sigue manteniendo y hoy es un hito dentro del camino. Se siguieron unas pautas muy diversas. Al principio fuimos las asociaciones, grupos de amigos, las asociaciones, quienes empezamos a identificarlos, a limpiarlos por nuestros medios y ya en un momento determinado, viendo la importancia que tenían estos itinerarios asturianos, la Consejería de Cultura tomó parte, se empezó a trabajar más profundamente y se consiguió, en principio, algo muy importante, que fue declararlo bien de interés cultural. Compañera del alma Decía Goethe que Europa se hizo peregrinando a Compostela y tiene pleno sentido porque el camino de Santiago es un fenómeno que trasciende el hecho puramente religioso, que tiene más lecturas y mucho más ricas, además de la que teóricamente le da su razón de ser. Al fin y al cabo es un camino que busca el noroeste, sigue la ruta del crepúsculo, buscando un lugar en el que se apaga el sol, se acaba la luz, se acaba la vida. Hacer el camino de Santiago hoy, el camino primitivo, es participar de una experiencia colectiva que se ha ido sucediendo durante varios siglos y que de alguna manera ha contribuido a conformar la identidad de los que somos y del mundo al que pertenecemos. Cuando la gente llega a Ovieu para hacer el camino primitivo, pues cada uno lo hace por mil motivos, puede ser religioso, turístico, ocio... Lo que todos van a encontrar en este itinerario, pues va a ser un riquísimo patrimonio. Nada más a ir de la ciudad, pues van a encontrar ya un patrimonio natural, en este caso a través de vegas, ríos, bosques, incluso espacios naturales protegidos que los van a volver durante todo el trayecto. Durante siglos, toda esta gente que hacía el camino primitivo, pues una de las causas que lograron que tenga esta riqueza es que se hicieron muchos intercambios culturales de ideas y todo ello está reflejado en un riquísimo patrimonio cultural en este caso, a través de elementos etnográficos, históricos, religiosos, que hacen de ello que sea un verdadero itinerario cultural. Pero hay otro patrimonio que a veces queda olvidado, que es todo el tema del patrimonio inmaterial, la memoria de los pueblos, las tradiciones orales, incluso la propia toponía. Por ello, los verdaderos guardianes de la memoria del camino son las poblaciones locales que viven en torno a ese camino. Y bueno, hay que considerarse también como un verdadero patrimonio a esta gente que al fin y al cabo forman parte del territorio del camino primitivo de Nuevia.